Juan, para conocer un poco de su historia en lo que es la función pública y en la política, me comentaba recién que desde 2014 hasta ahora que presentó su candidatura estuvo al frente del Ingenio Azucarero en San Javier. Así es, perfecto. Estuve de administrador del Ingenio Azucarero en San Javier. Bueno, eso ya no va más, ya presentó la renuncia. Ya hemos presentado la renuncia, sí. Y cuénteme sus expectativas para Garupa. Mirá, Garupa es un pueblo que necesita sobre todas las cosas trabajo. Estamos con una superpoblación, somos cerca de 80.000 habitantes en este momento. Y lo grosso es la falta de trabajo, es uno de los que nos apuntamos mucho nosotros, porque yo pienso que el trabajo es la dignidad de cada familia y bueno, en eso nos estamos enfocando fuerte nosotros y también tenemos muchas necesidades básicas, ¿no es cierto? Siempre tenemos el problema del agua, el de la luz y muchos problemas que afectan como las calles, los CAPS, salud, sobre todas las cosas. Y en esas cosas las que nos queremos enfocar plenamente en nuestra gestión. Bueno, Juan, ¿y de qué manera poder crear trabajo para un municipio que siempre se dijo funciona un poco como dormitorio de la gente que durante el día está haciendo sus cosas en posadas y después vuelve a Garupa? Y una de las principales cosas, yo creo que algo que apuntamos mucho nosotros en estos momentos es formar cooperativas de trabajo principalmente, ¿no es cierto? Y también ver, porque nosotros los que nos sobran es tierra en el lugar, bueno, ver cómo negociar con empresas sobre darle, ¿no es cierto?, tierras para que se puedan instalar, apuntar fuertemente en un parque industrial que en una época se habló mucho. Y yo creo que esa es una de las posibilidades más grandes que tenemos nosotros dentro de Garupa para generar y atraer empresas. Y también tenemos, como bien lo saben ustedes, un hermoso lago, ¿no es cierto?, donde también explotar ese lago para poder crear fuentes de trabajo. ¿Una especie de balneario? ¿Qué quiere hacer allí? No digo un balneario, sino apuntar, por ejemplo, a todo lo que sea deportes náuticos, atracciones turísticas, también todo lo que sea hotelería, que es algo que no hace falta, ¿no es cierto?, porque cada vez que tenemos evento grande acá en Posada queda acopado todos los hoteles y nosotros tenemos solo muy poca hotelería y tenemos mucho terreno en Garupa para que puedan proyectarse hacia el futuro. Además del trabajo, ¿cuál es la principal demanda que tiene la gente que vive en Garupa? ¿Es el transporte, es la falta de servicios, de oficinas que están en Posadas pero no están ahí? La verdad que la falta en Garupa es de todo, ¿no es cierto?, Garupa yo digo que es un pueblo, una ciudad que le falta muchísimo. Desde las oficinas, como decís vos, desde las oficinas de todas las reparticiones públicas, como te vuelvo a decir, hasta el transporte, ¿no es cierto?, que a las 10 de la noche ya no entran más los barrios y después tenemos, por ejemplo, el problema de las calles, que es terrible, ¿no es cierto?, los barrios periféricos, sin agua, sin luz, o sea que esos son los servicios donde son vitales y que necesita hoy Garupa. ¿Por qué las calles están mal en Garupa? ¿Porque no hay recursos como para atenderlas o porque no se, están los recursos pero no se hace el trabajo? Yo no quisiera ser, ¿cierto?, un poco irresponsable de decirte que no hay recursos. Lo que sí veo yo que es una falta de gestión muy grande, ¿cierto?, porque dentro de los recursos hay algo principal que es el trabajo y la gestión, que es lo que implica a solucionar muchos problemas que nos llevan tanto dinero como más gestión y preocupación por el pueblo. Bueno, decía usted, faltan oficinas. ¿De qué, por ejemplo, faltan oficinas en Garupa? Y lancetes es una, ¿no es cierto?, que falta. Después también tenemos, son varias oficinas. El PAMI, por ejemplo, tampoco. El PAMI tampoco tenemos, no tenemos PAMI, no tenemos lancet. No tenemos, por ejemplo, Agro del Agro, ¿no es cierto?, no tenemos. Y fíjate que nosotros ahí tenemos mucho campo, muchos productores. Y bueno, también nos falta oficinas del Agro, del IFAI. Por eso, muchas de las instituciones nos hacen falta una oficina ahí para poder gestionar que las cosas sean más rápidas. No te olvides, como vuelvo a decirte, son más de 80.000 habitantes ya en Garupa. Hace algunos años, uno de los problemas que, bueno, trascendía siempre de Garupa era la ocupación ilegal de terrenos. ¿Siguen teniendo esos inconvenientes? Esos inconvenientes se los sigue teniendo, sí, ¿no es cierto?, porque, como vuelvo a repetirte, lo que le faltó a Garupa es una urbanización, ¿no es cierto?, urbanizarlo desde los costados hacia el medio y a lo ancho. Eso es una de las cosas que faltó y, bueno, hoy tenemos, esos problemas los seguimos teniendo. Yo creo que son solucionables. De llegar a la Intendencia, Juan, ¿qué es lo primero que haría en el municipio de Garupa? Lo primero que haría sería gestionar urgente todo lo que sea trabajo y desde ahí gestionar y trabajar fuertemente en lo que sea la urbanización del pueblo y ubicar al pueblo donde debe estar y a la ciudad donde debe estar dentro del perímetro, ¿no es cierto?, de la provincia. Bueno, el que le toque asumir en diciembre, estando en el verano ya, siempre se encuentra con el problema del agua, por ejemplo, ¿no? Eso es un problema que lo acarriamos hace, te puedo decir, yo desde fácilmente ahora 25, 26 años que estoy, que es el mismo problema, es el tema del agua. Es un problema que parece de nunca acabar, es un problema eterno de Garupa, es el problema del agua. Que, bueno, eso tendríamos que estar ahí para ver y solucionarlo, porque tampoco creo que... Yo siempre digo que con trabajo, gestión, nada es imposible. Garupa tiene una parte que es abastecida por SAMSA y otra que es abastecida por pozos perforados, ¿no es cierto? La mayoría, SAMSA hace un par de años que empezó, ¿no es cierto?, pero la mayoría antes era todo por cooperativas, que donde teníamos, por decirte, quizás había menos problemas que ahora, ¿no es cierto?, cuando eran cooperativas y pozos perforados. Lo que pasa es que por ahí comenzó el problema después de SAMSA porque, bueno, empezaron a habilitar, ¿no es cierto?, todo lo que sea, digamos, todo lo que sea la parte de cañerías, todo lo que sea los bypass, todas esas cosas, ¿no es cierto?, de lo que provoca hoy quizás la falta de agua, pero el problema es que, te vuelvo a decir, es que no fue urbanizado Garupa, creció de una manera exonerante. No fue planificado el crecimiento. No fue planificado el crecimiento. Y al no estar planificado, por supuesto que estos problemas van a ser a menudo y todos los días. Se hicieron barrios donde no había servicios. Barrios hay y barrios periféricos hay en todo Garupa y donde no tenemos servicios ni de agua ni de luz, que ahí provocan, por ejemplo, todo lo que sea los enganches de agua, los enganches de luz, que por eso te digo, pero es simplemente porque el pueblo no fue urbanizado, no fue gestionado y no fue, en su cierta medida, medido todo como para que no sucediera estas cosas. ¿Cuál es su mensaje a la gente de Garupa, Juan, de cara a esas elecciones que se vienen? Mi mensaje es de que yo espero que el pueblo hoy vote a conciencia, que vote a personas que en verdad le queremos hacer bien a Garupa y como siempre digo yo, solo el pueblo salva al pueblo.